Claro, ganador, ganador, propuestas, desarrollo, desenvolvimiento, contestación a las críticas o a los señalamientos supuestamente más fuertes que pudieron hacer hacia mi persona, puse el dedo en la llaga, que explique por supuesto el candidato a Armentina, esa relación y esos vínculos que él tiene. Y como lo dije, muy grave, muy grave por ejemplo, no hablar del tema de salud, muy delicado este tema de lo que yo les decía, ¿no? Quieren construir un tren cuando hay cosas que en verdad necesitamos resolver primero en nuestro estado. Quieren construir un cable bus cuando la ciudad en el tema del transporte público esté hecho por supuesto un desastre y hay deudas pendientes y temas que atender. Y eso habla, insisto, de su desconocimiento y de su inexperiencia en el tema de políticas públicas. Lo que ustedes vieron en este momento es eso. Muchas de las propuestas además que yo hice son de parte de la experiencia que hicimos también en Puebla Capital. Entonces... ¡Gracias! ¡Gracias!